Un poco más atrás, acá, eso, cuidado con el doce, y vamos, un poquito más atrás Todos cerrados, todos cerrados, estamos cerrados, cerrados ¡Soy con baila! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Sigue! ¡Baila! 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 ¡Sigue bien! ¡Baila! 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 ¡Eso! Ací no antes de los nubes ¡Baila! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.